hey bonita tarde como están saludos amigos de facebook amigos que van a ver los vídeos y que los están viendo que están apoyando bonita tarde y el calor se ha metido está un poco quemoso pero todo bien andamos checando aquí los sembradíos de milpa y estamos mostrando un poco la naturaleza un poco de nuestros paisajes aquí se ven los sembradíos de maíz no sé si alcanza a ver todo todo el surco como se ve de maíz de que ya se sembró al igual que podemos ver este todo el árbol decorado de color de rosa todos los árboles que están en el mes donde están floreando para dar su fruto vean que chingonería se ven aquí se aprecia más este todo el maíz y el frijol vean las matas de frijol todo el surco así son surcos la mil para el maíz que ya viene vean mira el maíz hoy vamos a hablar de todas las botellas que están aquí tiradas todas estas botellas que nos contaminan nuestro campo nuestro medio ambiente si alcanzan a ver muchas de las veces trabajamos con diferentes personas en las cuales en el campo nos tomamos una sobra un refresco y pues este dejamos tirado el envase los vasos botellas miren si alcanzan a ver y sin querer estas botellas nos ponen en la torre porque llega dos meses de lluvia y pues de momento empiezan a correr los arroyos entonces hasta el vaso de yogur ahí está tirado miren más botellas entonces lo que nosotros hacemos es recoger las botellas en nuestro terreno ahorita les voy a mostrar para que las utilizamos las botellas se pueden hacer muchas manualidades o utilizarlas para diferentes cosas mucha de la gente aquí la gente la utiliza para para quemarlas pero en sí se pueden hacer muchas cosas con los reciclados ahí vemos los las casas de los álamos ya pronto se las quitaremos vean nada más el color rosa de los árboles se ve chingón se ve de poca me acerquemos a los árboles de durazno que están floreando se ve bien pinche chingón y vemos algunos señores que nos ayudaron a regar los álamos ahorita en la tarde para que así en la noche absorban las plantas todo el líquido y estén frescas y puedan crecer al 100 y así sea como nosotros reciclamos la botella ahí llevamos la cuenta de cuántas sodas nos hemos tomado ahí tenemos el agorro y aquí vemos el maíz colgado este es el de rancho todo el maíz para guardar el maíz así el maíz tiene una mayor durabilidad no se pica y siempre está enterito el maíz y entonces así no recibe ninguna plaga en eso podemos utilizar las botellas y no tirarlas no tirarlas en en este en los arroyos en los ríos en los lagos porque toda esta basura en tiempo de agua en tiempo de lluvia se va por los caños y llega al mar y así matamos los peces y nuestro nuestro planeta lo vamos deteriorando poco a poco bueno amigos saludos amigos ojalá ya hayan captado la idea de lo que es este reciclar yo sé que en el rancho lo ocupamos para esto pero las ciudades lo ocupan para trabajos manuales y cualquier otro detalle con los reciclados podemos hacer cosas diferentes y no arrojar la basura me despido de ustedes y espero y les haya gustado este video andamos aquí en checando la avena la avena y recuerden amigos que esto es jaro jarochos a huevo jarochos 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 a huevo 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 pasenla chido y estamos próximamente en otro videito un abrazote todas las amigotas y todos los camaradas pasenla de lo mejor jarochos jarochos se jarochos a huevo Gracias.